¡Qué fuerte! ¿Mónica, la de la clase B, se ha hecho un tatuaje? ¡Yo quiero hacerme un tatuaje! ¿Qué? ¿Luna Junior hablando sola? Oye, mami, ¿qué tal si me regalas un tatuaje pequeñito? ¿De una flor y un colibrí? Desde luego, hija, cada vez te funciona peor la cabeza. Ni loca te dejaría yo hacerte un tatuaje. Vale, lo hablaré con la tita, Luna. Vamos a ver, sobrina, ¿tú qué quieres? ¿Un conflicto familiar? Yo no seré quien te lleve a hacerte un tatuaje. Eso es para toda la vida. ¿Y si luego te arrepientes? ¡Jopetas, tita Luna! ¡Es solo un colibrí! ¡Apenas se me verá! Que no, sobrina, que cuando cumplas los 18, yo seré la primera que te llevaré si quieres. Pero ahora eres una adolescente y mi respuesta es no. Y es tajante. Vale, está bien. Pero que sepas que no es justo. Para unas cosas soy mayor y para otras soy aún pequeña. A ver si nos ponemos de acuerdo. Uf, menos mal que me libré de este asunto. Espero que Luna Junior no vaya a hacerse un tatuaje sin permiso. ¿Y a ti quién te ha dicho que Mónica se hizo un tatuaje? Lo sabe todo el instituto. Pero Mónica tiene cuatro años más que nosotros. Este es su último año de instituto. No entiendo que quieras hacerte un tatuaje. Eso es para toda la vida. Está claro que no voy a tener apoyo por vuestra parte, así que dejarlo ya. Hasta luego, bebés. ¿Se lo habéis visto? Qué chulo, es una pasada. Yo quiero uno. Qué pesadita te pones a veces, Luna Junior. Ya sé quién me puede ayudar. Creo que Luna Junior se va a meter en un lío como se haga un tatuaje sin permiso. Autonina, solo tú puedes ayudarme. A ver, ¿qué te pasa, cariño? ¿Te han echado de casa? No, no es eso. Bueno, aún no. Pues algo quieres hacer sin permiso como para pensar que te puedan echar de casa. Bueno, sí. Quiero hacerme un tatuaje. Un colibrí. La leche, Luna. Ese es un tema muy delicado. ¿Tú, Abu, tienes algún tatuaje? Pues verás, querida Luna Junior, tengo uno en la espalda. Pero creo que no me lo tendría que haber hecho nunca. ¿En serio? Quiero verlo, quiero verlo. Mejor que no lo hagas. No te va a gustar. ¿Por qué? Si a mí todos los tatuajes me encantan. Y sí, ya sé que son personales. Dígame, ¿qué tiene tatuado en la espalda? Tengo tatuado un cuervo. ¿Un cuervo? ¿Y qué significado tiene? Fue una locura de adolescente. Teníamos una pandilla que nos hacíamos llamar las cuervos. Cuando crecimos dijimos todas de hacernos un cuervo para recordarnos toda la vida. ¡Qué chache, Abutonina! ¿Y te dolió? Eso sí que no lo recuerdo, pero sí que fue de... Necesito a una persona mayor de edad. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu madre me mate? No tiene por qué enterarse. Será pequeño y en donde no se me vea. Tendré cuidado de que no lo descubra. Está bien, yo te llevaré a un tatuador que conozco y es todo un profesional. Gracias, Abutonina. No lo olvidaré nunca. Lo que vas a hacer por mí es lo más. Mi sueño hecho realidad. Te quiero. Me voy a meter en un buen lío, pero creo que es lo mejor para Luna Jr. ¿Vosotros Forever qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con lo del tatuaje? Mandadme vuestros likes y suscribiros a nuestras aventuras. Y ver la historia hasta el final. Mañana será el mejor día de mi vida. Lunita, amiga, creo que vas a cometer el error más grande de tu vida. No empieces, Zaira. Ya está decidido. Mi colibrí se posará en mi piel. Es poesía pura. No quiero oír a tu madre cuando te lo descubra. Cerraré las ventanas, porque los gritos se oirán hasta el otro lado de la ciudad. Tengo permiso de mi abutonina. Tú misma. Escúchame, Zaira. Creo que es una buena solución. Yo estoy de acuerdo. Un tatuaje de esos que con el tiempo desaparece es una buena idea. Pero es que no me está pidiendo permiso. Y eso es muy grave. Eso es otra cuestión. Ahora vamos a quitarle las ganas de hacerse un tatuaje y después ya vendrán las consecuencias. Y lo mejor de todo es que tú seas más lista que ella. Cuando se lo descubras, como si no te importase, tómatelo con calma. Ay, yo eso no sé si lo sabré hacer. Pero está bien, os haré caso. Al otro día. Hola, buenas. Tenemos hora para que mi nieta se haga un tatuaje. Quiere un colibrí en el hombro. Muy bien, pues que entre en la sala de operaciones. ¿En la sala de operaciones ha dicho? Es una manera de hablar. Acuérdese de lo que hemos acordado. No se preocupe, máximo un mes. Perfecto. Venga, Lunita, entra y tatúate. ¡Qué nervios! Gracias, Abutonina. Una hora después... ¡Ya hemos terminado! Ya está, Abu, ya tengo mi tatuaje. Me ha quedado súper chulo. Ahora no lo puedes ver porque está tapado, pero te va a encantar. Me siento mayor. Muy bien, Lunita. Pero no por llevar un tatuaje se es mayor. Eso implica otras cosas, cariño. Vamos, Abutonina. Tengo unas ganas locas de enseñárselo a mis amigos. Espero que ese tatuaje dure exactamente un mes. Si no, se las verá conmigo. No se preocupe. Quizás incluso dure menos. ¡Qué fuerte! Al final te hiciste el tatu. Estás muy loca, Luna Junior. Ese rollo a mí no me va. Es algo romántico, no un tatu de calaveras. Sigo pensando que te vas a arrepentir. Está claro que con vosotros apoyo es cero. En fin, es mi decisión y punto. Cuando su madre se entere no la volveremos a ver en meses. Lo mismo pienso yo. Quizás nos deberíamos de despedir de ella cuanto antes. ¿Qué tal, mi niña? Te veo muy sonriente. Bueno, hoy tuve un buen día. ¿Sí? Me alegro. ¿Te preparo el baño? No, mami. Ya lo hago yo. Uf, menos mal que no ha querido venir a acompañarme. Creo que he cerrado la puerta con cerrojo. Oh, no, lo olvidé. Luna, cariño, te traigo las toallas limpias. Se me olvidó ponerlas antes. Vaya, bonito tatuaje. ¡Ah, mami! ¿Me lo has visto? Claro, es muy bonito. ¿En serio? ¿No vas a ponerte a gritar? Ya lo has hecho tú, cariño. ¿Y no estás enfadada? Bueno, sí, un poco. No te di permiso y aún así te lo hiciste. Bueno, la abutonina me acompañó. ¿Y encima implicas a la abutonina? Eso está fatal, de verdad, Luna Junior. Vale, mami. He infringido alguna regla, pero ¿me vas a castigar? ¿Tú qué crees? No te voy a castigar por el tatuaje. Te castigaré por ocultarme cosas importantes, no obedecer e implicar a otras personas en algo que yo te negué. Pero esos son males menores, ¿verdad? Eso implica un mes sin teléfono, un mes sin salir con tu pandilla, un mes ayudando a la abutonina a limpiar a sus gatos y un mes entero llevarás tapado ese tatuaje. ¿Qué? ¡Eso es mucho! Pues es lo que hay, cariño. Bueno, un mes pasa rápido y yo seguiré con mi tatu. Creo que ha merecido la pena. Un mes después... Hoy es el último día de mi castigo. Hoy podré quitarme el vendaje y enseñar mi tatu a todo el mundo. ¡Qué guachi! ¡Ah! ¿Dónde está mi tatuaje? ¿Ha desaparecido? No, eran de los que se borran. ¡Jopetas! ¿Qué pasa, cariño? Lo siento, mami, me lo tenía bien merecido. Creo que esto de los tatus hay que pensárselo mucho. Creo que ha sido mejor que no fuese un tatuaje de los de verdad. Me alegro de que recapacitaras. Eso te honra. Y ahora, si quieres, puedes hacerte un tatuaje de los de verdad. No, mami, ya se me quitaron las ganas de hacerme tatuajes. Y así eso, cuando sea mayor me lo pensaré. ¿Qué pasa, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, Abutonina. Eres una abu genial. Y sabes actuar muy bien. En mis tiempos quise ser actriz. Espero que hayas aprendido la lección. Lo hice. Claro que aprendí la lección. Tanto que ya no quiero hacerme ningún tatuaje. Ahora me gustaría tirarme en paracaídas. Amigos forever, cuidadito con vuestras decisiones que toméis sin contar con los papis. Sed coherentes. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los seguidores. ¡Mua!